La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana miércoles, día 3 de julio, en la Isla Valérez, que los cielos estarán tachonados en las primeras horas de la jornada por intervalos nubosos que incluso podrían dejar caer alguna precipitación ocasional, que siempre sería en Mallorca y Menorca. Después, durante la tarde, el cielo escampará. El viento en Menorca soplará en general flojo de componente norte-nordeste, con lo que contribuirá a refrescar el ambiente. En el resto del archipiélago, el viento flojo variable solo se verá perturbado por las brisas costeras propias de estas fechas del año. Las temperaturas se van a mantener con pocos cambios sobre las registradas en el día de hoy. Las mínimas nocturnas rondarán los 18 grados de media y las máximas diurnas intentarán llegar a primera hora de la tarde hasta los 30 grados. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!